Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro informe semanal. Hoy los saludamos desde el Parque de la Independencia, acá en el centro de Bogotá. Les contaremos lo que hicimos en el país durante esta semana. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Frente a las actividades del Congreso de la República, quiero destacar dos. La primera, el debate que vamos a tener sobre el tema de la pobreza. ¿Cómo hizo el gobierno para que nos explique lo inexplicable? ¿Cómo hizo para decirnos que en Colombia alguien deja de ser pobre si tiene 190 mil pesos en mi bolsillo? Este martes, a partir de las 6 de la tarde, después del partido Colombia-Bolivia, nos vemos en señal institucional, en directo, el debate sobre la pobreza y cómo hizo el gobierno con sus mecanismos de medición. El segundo punto que quiero destacar tiene que ver con la propuesta presentada por el gobierno de reforma a la Ley 30. Estaremos muy pendientes, estamos hablando de la reforma a la educación superior en el país, un proyecto bastante cuestionado por parte del gobierno y nosotros haremos lo propio y lo pertinente. Reuniones con estudiantes, con directivos, con rectores de las universidades públicas por la defensa de la educación pública en nuestro país. Quiero destacar dos reuniones esta semana. La primera con el ministro de Hacienda. Estuvimos visitándolo junto con el senador Chavarro y el senador Lozano y los retirados de la fuerza pública. Al ministro de Hacienda le hicimos énfasis en que debe cumplir lo que ya está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo y que debe empezarse a buscar la salida de manera contundente frente a este tema salarial, la nivelación salarial y todos los inconvenientes de los miembros de nuestra fuerza pública. Él accedió a empezar la mesa de negociación, la mesa de diálogo mejor, que tendrá también la presencia del Ministerio de Defensa, por supuesto con la supervisión de nosotros los senadores. No dejaremos esto en saco roto, seguiremos presionando para que esa mesa de diálogo se haga cuanto antes. Y la segunda reunión con el general Segura. Con él estuvimos analizando todo lo pertinente al posible traslado del grupo mecanizado cabal número 3 en Ipiales. Tienen dos posibilidades, estuvimos mirando una de ellas en el lote de las Ánimas. Esto es para descongestionar el centro de Ipiales y que ese municipio pueda tener un desarrollo mucho más estructurado. Quiero destacar dos eventos que hicimos en la semana. El primero, una condecoración a la emisora 1430, emisora ubicada en la localidad de Kennedy y dirigida desde hace algún tiempo ya por el padre jesuita, el sacerdote jesuita, Jaime Salazar. A él le dimos este reconocimiento 60 años de un esfuerzo de radio comunitaria, de radio local, con mucho énfasis, no solo desde la localidad, sino para todo Bogotá. Mis felicitaciones a quienes hacen parte de este equipo de trabajo. El segundo evento que quiero destacar es el seminario que se llevó a cabo el día 7 de octubre a propósito de la conmemoración mundial, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Estuvimos en el seminario ¿Quién toma las decisiones en Colombia en materia laboral? Invitamos al gobierno, a los sindicalistas y a los empleadores. Con ellos, en una decisión tripartita de diálogo social, estuvimos en este importante seminario. Un buen ejercicio, un buen ejemplo y cuánto nos falta todavía en Colombia para que haya un compromiso serio del gobierno en esta temática. Quiero contarles que estaré en la ciudad de Cali a partir de las 6 de la tarde en la Universidad Santiago de Cali. Me han invitado a una charla sobre nuestra trayectoria y lo que estamos haciendo acá en el Congreso de la República. Muchísimas gracias al grupo de jóvenes Cali Piensa Verde. Mil gracias a todos y todas por seguirnos semana a semana en estos informes en los que les contamos lo que estamos haciendo. Apretar el paso nos queda muy poco tiempo para el 30 de octubre. Seguro nuestro proyecto político seguirá dando esos pasos sustanciales, sensibles y oportunos para el país. Mil gracias de nuevo a todos y a todas en todo el territorio nacional. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, facebook.com slash senadorcamiloromero En Twitter, arroba camiloromero Nuestra página en internet, www.camiloromero.co Y este video y todos los demás en nuestro canal de YouTube, Camilo Romero TV. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.